Las bancadas priista, del PAN y PRD en el Senado abandonaron la sesión ordinaria de este miércoles en protesta por un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, Jucopo, entre Morena, ET, encuentro. Social y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, para dar de baja de la Comisión de Justicia al PRDista Juan Cepeda y en su lugar integrar a un legislador morenista. Todo ello, en vísperas de que la Comisión de Justicia elija al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que de acuerdo con senadores de oposición, la bancada de Morena busca tener mayoría absoluta. Juan Cepeda lamentó esta arbitrariedad luego de un largo debate de más tres horas. En donde el senador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Juan Cepeda lamentó y denunció esta arbitrariedad de quitarle un lugar en la Comisión de Justicia, en Un momento clave para la toma de decisiones, a pesar de que han venido operando con la actual conformación desde finales de septiembre, no vemos nosotros que haya voluntad del grupo mayoritario de de encontrar una salida en el marco del diálogo. No hay ninguna posibilidad de acuerdo, por eso nos retiramos del pleno. Quédense con su mayoría, seguramente ustedes escollo sacarán todo lo que el país requiere, indicó, a su vez, el presidente de la Jucopo, Ricardo Montreal, argumentó que el PRD está sobre representado en dicha comisión que ha venido operando con siete senadores de Morena y aliados, contra ocho de oposición, y propuso una reunión urgente de ese órgano legislativo para corregir dicha decisión, no se va a discutir la terna, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, PAN, Rafael Moreno Valle, dijo que la composición de la comisión no había sido tema, hasta hoy que se va a discutir la terna, de los ministros por ello, pidió cuidar las formas y construir acuerdos entre la mayoría de Morena y la oposición, al tiempo de expresar su solidaridad y apoyo al senador Juan Cepeda. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, expuso que, no pueden tomar esto como un asunto cualquiera, no es Juan Cepeda, es el Senado de la República y si estiman que es de la República tendrán que revocar este acuerdo, el debate terminó luego de una propuesta de la oposición al coordinador de Morena, Ricardo Montreal, para reconsiderar ese tema, sin embargo, al no haber respuesta, las bancadas del PRI, PAN y PRD abandonaron la sesión ordinaria. Gracias por ver el video.